¡Calmada Alejandra! ¡Calmada Alejandra! ¡Calmada Alejandra! ¡Mista equipo pasa! ¡No le ve el futuro! ¡Calmada! ¡Calmada Alejandra! ¡Ya está desesperada Alejandra! ¡Calmada Alejandra! ¡Calmada Alejandra! ¡Aчúame! ¡M entsen churches! ¡Qué vergüenza mamá! ¡Mi vieja! ¡Dale, dale! ¡Vole el racón! corra pero no hay que dale dale con todo dale que es musculoso pero más rápido yo que pasa es que Alejandra anda aguitada ay dios la estela va a costar la estela es que en la arena es más difícil ay dios la chiclina vamos a chiclina vamos a chiclina vamos a chiclina vamos a chiclina miren las chiclinas están malas de aquí ni siquiera por tirarlos tirarlos primero solo los tiréis que demuestra solo uno le falta ay dios y esto que empezó y esta vista no hace perder porque si era el otro enemigo dale Lacey a ti dale Lacey a ti pues allá va la estela con todo yo pensé que la estela si yo pensé que la estela no iba a meterla porque dios le costó dale Lacey despacio dale Lacey tranquila mira a ver uno es el equipo que estoy cambiando las que están redondas porque estas que no están buenas les cuesta más uno es el equipo cuando tienen que hacer el cambio pero allá está el chile mira a ver pongan las pilas cambien las buenas las buenas cambien bichas, bichas bichas, bichas bichas somos brutos son re brutos y aún así vamos a chiquis ahí la bichas si la bruta si balada allá y de la naya y si la rego ya vamos a ver vamos a ver cómo está la cosa emocionante ya ya se pone su cara va esto señoras señores tíralo bien ayer si no son los tiros así ve no, no chile vos no te metes chile vos te metes no esto ya estaba solo cambios ya había entrado uno ya había entrado uno búrele, búrele Nayeli con una mano no es así así ve espere la llena no está más atrás Nayeli ahí te estás acercando te estás acercando no está la llena así no son los tiros hija así ve son con una mano así cabal pero como ella pueda mejor vaya una, 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 una más atrás, más atrás no está la llena ahí, ahí corre por las otras dale, cachúva les cuesta y les cuesta correr con los tacones ay, como los tacones uno uy, uy, uy dos, uno, uno más, uno más pueden atacar todavía uy, dale otra vez, otra vez, otra vez con las dos manos, con las dos manos ya, sí, métase, métase y échale corre, 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 corre corre, corre corre, corre cambio, cambio quién falta, quién falta la avi quién falta de ustedes quién falta de ustedes aquella es la última aquella es la última Ya pasaste, faltas Todo el amor en la última Uno, 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 uno Dos, 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 dos Oye, oye, casi Otro, otro, otro Todavía puede alcanzarlo Solo lleva la ventaja una Vamos, gorra, gorra, gorra Uy, uy, uy Esto está socado, señoras y señores Está apretadito Demétralo aquí, faltan dos, creo, dos Bueno, apúrense Que la carrera, la carrera tal vez se cae En el camino, tal vez se cambie en el camino ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va llegada, va llegada! ¡Va llegada! ¡Va llegada! ¡Va llegada! ¡Va llegada! ¡Ve la lanzada de la bola! ¡Eh! 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 ¡Una burla para aquello! ¡Qué tirada! ¡Esa fue la tirada del campeonato! La tirada es gane La tirada es gane Por un pelito Son ciudades, llevan el primer punto ganado Ustedes Punto nulo Ustedes llevan un punto Ya vio esta tirada a la cama Como el agua limpiada ¿Cuántas rayas para atrás? Así como que van así Mueve Mueve Pongan en el cámara lenta Usted me está equivocando a los que nos metían Vaya Entonces Resultado al momento es Uno para el equipo del Diablo Cero para el equipo de la Garza Antes de todo eso Me voy a hacer que me ahogo Miren el salvavidas que vayas Pero sin camisa Me voy a ahogar Ya vengo Vaya Viene el último Viene el último juego Tienen el derecho De ustedes De empatar O ganan La oportunidad La oportunidad ¿Cuánto tiempo tenemos para seguir? No, déjale 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 Mirense como está el otro juego Va a traerme Siempre en parejas Siempre pareja Mira lo que vamos a hacer Se me reventaron los tacones Vaya Pues en este Le puedo dar oportunidad Que quiten los tacones Vaya Sin tacones Sin tacones Sí Porque no se va a dar A donde andamos Pero tú chivo con tacones Vaya Fue buen reto Para las bichas Entrar con tacones a la arena Y no Y el otro reto Este es el primer reto De ellas El otro reto Va a ser ahí en la presa Les vamos Vamos a hacer Ah La pasarela Pero también queremos Ver el seguidor Con tacones No puedo Yo con mucho gusto Que doy cátedra Vaya Y este pie está formado Como que es un nudo De un par De un par De un par Pero un ensalador De verdad Pero mire Pero para que vean Este gran tamal Soy profesional Y aquí estoy parado Y aquí anda Tiene que para el pollo Que venga para el pollo Diré que con ese pollo Pero con tacones Le digo Que si es profesional Porque si es profesional No importa ¿Qué pasó? Que le digo Que le digo Que le digo Que lo que dice La Bessy Que esto está así No tiene que decir Que no puede hacer nada Dice No Yo no lo peleo Con nadie Lo que pasa Que Siempre en pareja Miren lo que vamos a hacer Siempre en pareja Vénganse Aquí tienen sacarrotas Por favor Vaya Aquí tienen Yucho Por favor Huevo Lo voy a hacer ahorita Yo con la chiquilla Que tiene casi la misma Frente Van a ir Van a hacer el zig zag Allá Van a dar la vuelta Y van a regresar Y se van a rotar el huevo Con la otra pareja El primer equipo Que termine Tiene un punto ¿Cómo? Si se les cae el huevo ¿Qué tienen que hacer? Volver a empezar De cero De cero Huelo No, ¿qué va a pasar? No he entendido ¿Pone otros dos kilis? Porque vos Por las patas No vas a poder llegar nunca No, pero para allá Yo voy a demostrar Por lo menos Así no Si no se pasa Es una otra persona Sin agarrarse Va aquí Sin agarrarse Con la pareja No, ya cuando lleguen Hasta acá Sí, obviamente Con la mano Y ahí se va a tener Que poner el huevo De la otra pareja Pero aquí no se tienen Que agarrar De las manos De los brazos Ni nada Solo así Con las manos atrás Con las manos atrás Ya entendimos Y escuchen En este juego Hay una desventaja Porque ¿Cuántos son De este equipo? 10 Vaya, tráigame El cartón de huevo Les voy a dar La sorpresa 10 y 10 Aparte De que van a perder ¿Se puede apurar Caballero, por favor? Ya le ha dado Ya le ha dado Ya le ha dado Como me le grabé Una pastilla de señor Vaya, miren Miren, miren Aparte Acá en este lindo Cartón de huevo Vienen tres tripotes Tres tipos de huevo Viene huevo duro Viene huevo fresco Huevo así crudo Y viene huevitos Que los hemos tenido Un mes Enterrados en la tierra El equipo que pierda Va a elegir Un huevo Y se lo va a tener Que reventar En la cabeza Al equipo perdedor Uno por uno El equipo ganador Bueno, por lo menos Vaya, vos sos del equipo Bueno, vos sos de las perdedoras Pero Yo voy a agarrar el huevo Y Ahí vas a tener Tu la que vos Si te sale fresco Si te sale duro O te va a salir huevo choro Que sea duro en especial Ahí no pida Ahí no pida la suerte 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 Para el grupo del Diablo Cero para el grupo de la Garza Aquí tienen la oportunidad de empatar Como dijo Gilly Si empata Minuto gratis para todos No, no Hasta el cono Los conos Y regresa Zigzag Regreso Y ni vuelta Y aquí se va a atordar Y esta bonito acá No, la vuelta Normal Ahí está el agua Para bañarse Después van a decir De esto Si andan salados Van a decir Normal Estamos acostumbrados Que como Mira ya va Entonces Si andan apestados Y si apestan Y si van a meter allá Para quitarse Eso Van a decir Estos Si andan salados Yo me baño con ruda O el huevo duro Me va a salir Vamos Estamos ready Estamos ready Vamos Chivo Vamos Gracias.